A continuación compartimos con ustedes un comunicado que ha publicado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de acuerdo a las fotografías presentadas en diferentes medios de comunicación sobre la situación actual del Hospital Temporal, Parque de la Industria, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social hace saber. El incremento de casos derivado de la variante Delta ha provocado mayor demanda de camas en la red hospitalaria, por lo que las fotografías que circulan en las redes sociales no hacen más que reflejar una cruda realidad ante los embates de esta enfermedad y reflejan que aún con dificultades el hospital no ha negado la atención médica a ningún guatemalteco que se lo necesite. Asimismo para encontrar soluciones a esta situación se ampliarán 32 camas más a las 325 con las que ya cuenta el Hospital Temporal. Hacemos un llamado a toda la población a extremar medidas de bioseguridad como el uso adecuado de mascarilla, lavado constante, de manos con agua y jabón y distanciamiento físico mayor a 1.5 metros. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reafirman su compromiso de seguir buscando alternativas para brindar atención a las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19.